¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Corre! Unos momentos después... Escuchame una cosa, pedazo de hijo de amarillo ¿Ah? ¿Excuse me? ¡Uy! ¡Mucho dinero! ¡Ay coño de su madre! ¡También! ¡También! Esta es la única salida No me parece que este chico sea muy listo ¡Ah! ¡Yo soy el gran amigo! ¡Y esto se va a descontrolaaaar! ¡Tarudaaaar! ¡Hola, Sofie! ¿Querés venir mañana? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Gracias por ver el video.